Hola, buenas tardes, pues bueno, hoy vamos a dar un recorrido aquí por estas calles de Jerez y vamos a ir este, hacia el centro, vemos que ya se nubló un poquito por acá pero está fresquecito, la verdad hace falta ese, ese refrescar de tardecita, verdad vamos a ver qué tal el ambiente y podemos también ir por unas calles, este, bueno, por una calle también muy transitada este, callejoncito, verdad, por acá saludos a las personas que están conectando, Amelie Alcalde, Benjamín Reyes, de todas las personas vamos a ver qué tal el ambientecito, ahí se escuchan las campanadas si mal no recuerdo, es la fiesta de María, este, auxiliadora todavía, verdad, dice Benjamín Reyes, saludos, saludos Benjamín hasta donde, donde te encuentres un fuerte abrazo y pues bueno, vamos a seguir este, caminar a lo mejor mucho les trae muchos recuerdos esta avenida, este callejoncito que es un callejoncito también muy transitado aquí por la calle del Yanquis y luego calle Pino Suárez calle San Francisco calle Álvaro Obregón entonces pues vamos a dar un recorrido por acá es una tarde muy fresca, déjenme decirles que desde el día de ayer empezó un poquito lo fresco pero bueno, vamos ahora por acá, vean vamos a pasar adiós chicas acá los chicos trabajando y se saluden eso, hincha enviadores, adiós los cantones los cantones, es para quien los quiera contratar, verdad sí, estamos a la orden eso, ¿qué hay que hacen? díganos todo tipo de trabajo de construcción todo tipo carros, roceos vamos, hicimos este edificio oiga nomás, mírenlo se aventaron, porque me acuerdo que esto estaba muy pequeño y se los aventaron construcciones, ¿cuál? compañía de los cantones compañía de los cantones en redes sociales para quien quiera contrataciones aquí meramente local sale gracias, igualmente adiós chicos adiós wow, pues vean que hay talento que vean que hay talento este jerezano ahí compañía de los cantones ahí para quien guste pues ahí está, ¿verdad? de pieza a cabeza dice se vienta en un edificio este o igual, ¿verdad? ahí este una casita un una oficina lo que gusten pues ahí para que vean que hay talento pues vamos a seguir dando unos este recorriditos por acá vámonos acá a una calle también muy muy extrañada por nuestra gente que también está en la Unión Americana en la calle San Francisco y pues vean nada más esta tardecita nublada esta tardecita este que ya vemos algunas florecitas por acá en algunos árboles que también se han conservado por años por años estos árboles se han conservado entonces también eso le da un punto extra a esos recuerdos de antaño aquí en Jerez Zacatecas dice por acá la bella Crisol dice ojalá que llueva con ojalá que llueva son bendiciones para nuestro Jerez Blanquita saludos pues créanme que creo que sí el pronóstico estaba este de lluviecita ayer también estaba así ayer sí de plano el aire nos despeinó ¿eh? quien no andaba en el centro y el aire nos despeinó entonces este ya se hoy se pronosticaba un poquito más de de lluvia vemos que las nubecitas ya vienen cargaditas pero pues igual verdad si nos refresca este por acá o en el campo pues sería una gran bendición también porque se pueda rescatar un poco de de cosecha verdad un poco de cosecha al menos este de avena porque ya así como de fruta si estaría como un poquito ya más complejo porque se tiene que trabajar mucho la tierra pero ojalá llueva todo es bien recibida son bendiciones de Dios verdad y pues vamos a continuar vamos a seguir nosotros aquí vamos a esperar poquito ahí se me hacía bien padre de que andamos en la calle y chicas en su vehículo pasan y saludan muchas gracias a veces tratamos verdad pues de cuidar esa parte cuando no 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 quieren saludar está bien pero acá no ya es al revés ya nos ven y adiós y adiós pues ya ven los chicos que andan chameando ahí también pues contentos ahí saludando la cámara y pues para que vean vean llueve truene este relampague como dicen o que haga un montón de de calor los chicos de la obra los chicos este siempre siempre están al 100 entonces para que vean que en Jerez hay buena mano este trabajadora buenos trabajadores y ese es un punto muy importante dice Irene Castro saludos hola Blanquita saludos saludos Irene llegan unos saludotes Esmeralda de Casas saludos que bonito Jerez ojalá que llueva saludotes esperemos la bendición de Dios verdad que que con estos climas hemos estado híjole que no le ha dolido la cabeza en lo personal a mí nunca me molestaba el clima del calor pero últimamente con con las azuleadas si he estado un poquito sufriendo los dolores de cabeza pero es por eso por las tremendas altas temperaturas de calor dice por acá Michelle hola saludos Michelle seguimos también por acá este se me ha pasado un saludo aquí está Erika Erika Fernández en el fraccionamiento Loma Blanca ya está lloviendo ajá miren pues bendecido bendecido qué bueno que por allá esté lloviendo esperemos que por acá el cerro de los cardos también llegue porque toda esa parte de allá del cerro de los cardos pues ustedes saben pues también hay tierras para poder trabajar al menos como dicen verdad al menos este se puede descartar alguna cosecha de la avena o algo verdad pero por allá también deja ver cómo se ve no ya se ve muy despejado para el cerro de los cardos allá sí se ve todavía el solecito se ve como si estuviera como que apenas allá este qué se puede decir como que tapando de las nubes pero se ven un poquito más cargaditas por acá pero ojalá llueva en esa parte de los campos porque hace muchísima falta adiós hermosa adiós prima hace muchísima falta esa parte del campo verdad ahí por la área de Villahermosa de Palmas Altas de Sarabia del Yeje y también por esta por esta parte de acá también las comunidades los Aro los Félix el Durazno de repente caen chispitas pero como que el mismo aire se lo lleva verdad vamos a seguir por acá saludos a los chicos buenas tardes hoy andan muy tranquilos refrescándose con el aire verdad ay la verdad que sí sí porque no no tremendo hemos estado con unas temperaturas muy fuertes si ojalá ojalá hace falta hace falta pero ahora sí que sí para refrescar para hidratar la tierra y nosotros también tenemos activos saludotes mi chagui saludos a tu querido papá adiós bye bye y pues ahora sí adiós seguimos refrescándonos con este airecito este por acá también está un señor que está viendo en redes sociales que él anda vendiendo sus semillas por acá en el centro entonces también este vemos ahorita que un señor de una este cómo se llama una camioneta se vino por acá ahorita vamos a preguntarle en qué puntos vende por acá sus semillas para que todas las personas que adiós adiós quieran pues lo vean verdad este comprarle unas unas semillitas por acá nada más que pasen los los vehículos ya como que andan transitando más vamos a esperar poquito le seguimos mandando saludos por acá ya se nos juntaron dice ay ya se nos juntaron eh tenemos mucha audiencia tere torres saludos blanquita qué bonito mi bello jerez claro que sí saludote saludos también para juan carlos de león saludos desde california bonito mi jerez déjame le preguntar jovenazo jovenazo díganos en qué puntos vende sus semillas para las personas que vengan a comprarle aquí nada más aquí enfrente ok qué horarios tiene a las seis va al hospital general y luego se viene después para acá ok perfecto muy bien jovenazo cuál es su nombre para que lo ubiquen y vengan a comprarle semillitas otros al ratito pasamos cuál es su nombre jovenazo Juan Juan bueno pues don Juan está vendiendo sus semillitas por acá hemos visto en redes sociales que le han estado comprando otros ahorita un ratito más vamos a pasar también a comprarles unas par de semillitas aquí a don Juan y pues don Juan ahí viene la lluviecita y esperemos que termine pronto eh antes le pues ah bueno dice que va por una soda y luego se regresa para acá ándele pues eh adiós don Juan pues bueno ya también mencionarles que él dice que está en el hospital general y después del hospital general se viene aquí a portales este donde está Nebrel Paraíso y pues obviamente pues en la parte de aquí del centro entonces un ratito más él va por su soda y pasamos verdad a comprarle vamos a seguir con este recorrido creo que ya está cayendo un poquito la chispitas pero vamos por acá también al centro a ver qué tal este el ambiente verdad siguen llegando los saludos eh hoy andamos muy como les puedo decir como muy participativos eh lo están trabajando de seguro eh los van a regañar no se crean no se crean dice Isabel saludos para mi gente de la Onda Noria de Ángeles Zacatecas Blanquita saludos hasta allá un fuerte abrazo gracias por seguirnos ya tenemos bastante tiempo que no hemos conectados por acá pero un fuerte fuerte saludo dice por acá Oscar Hernández López dice hola buenas tardes saludos desde Valparaíso Zacatecas saludos hasta Valparaíso Zacatecas cuéntenos si por allá está nubladito el día de ayer ya se cayó lluviecita en Zacatecas verdad vamos a ver si esa parte de Valparaíso como anda saludos hasta allá dice por acá también Juan Rodarte salida Zacatecas ya nos llueve ajámonos eh no pues padrísimo padrísimo que llegue la la lluviecita es una bendición y pues eso verdad una bendición que tantos muchos este esperamos eh y lo importante es que nos refresquemos verdad que nos refresquemos un ratito este que sintamos esas gotas miren por acá creo que a ver si se puede enfocar un poquito ahí cayeron poquitas gotas se siente muy padre el sentir que no le encanta la lluvia este cuando cae cuando de niños nos mojábamos y sentíamos también esa conexión con la naturaleza es algo muy padre dice Juan Rodarte ah ya no sé ya le habíamos dicho que para las salidas Zacatecas estaba lloviendo verdad Juan volver a campo saludos de Tijuana paisanos saludotes hasta allá Flor Félix saludos Blanquita gracias Flor saludotes un abrazo siempre fiel aquí en las transmisiones Marichuy saludos desde Phoenix un abrazo hasta allá Aurelio Pichardos buenas tardes amigazo buenas tardes saludos Blanca saludos mi Aurelio dice por acá Cuevas Manuela alístense todos alístense todos para la fiesta patronal de San Juan Bautista en Ermita de los Correa del 24 y si y su tradicional perdón cabalgata el 22 de junio ah miren pues ahí las las diferentes este colonias perdón comunidades de ahí de Ermita de los Correa si mal lo recuerdo también está ahí Ermita también este de los Murillo y otras más este comunidades pues bueno ahí también bendito Dios que va a ser su fiesta este patronal a San Juan Bautista muchísimas gracias hermosa y por acá también Aurelio Pichardo que bonito que esté chispeando dice manden poquita a Guadalajara que nos estamos asando ahí va el agüita por allá miren acá ya nos está refrescando un poquitito ya se siente un poquito más miren el peque anda alegre con esta lluviecita dice no sé no se va no se va a cancelar ah pues es que hoy va a haber un evento pero hoy va a ser de campaña no miren todavía este es buena hora la lluviecita pues lo importante es que llegue pero un momentito más ya están aquí el escenario también para las personas ahí que preguntaban de este cierre en un momento más pues va a dar este inicio ahorita pues ya este está programado a partir de las 7 de la tarde entonces ahí está el escenario para las personas que nos preguntaban ahí pues ahorita están tapando las las bocinas por si llega un poquito más la lluviecita pero pues también eso verdad que bendición que que llegue la lluviecita nos refresca un poquito más limpia un poquito las calles también esta lluvia porque esa es una parte también fundamental que quiero mencionarles eh una parte fundamental que gracias a la lluvia se limpian las calles que también hace muchísima falta eh hace muchísima falta está ahí una retroalimentación que este pues esa esa lluviecita limpia y y pues ya saben que los calores a veces los eventos pues quedan un poquito ahí pegostiositos o algo y pues ya con la lluviecita arregla eso ¿verdad? Vero eh Castano dice hola saludos Vero Michelle Martínez Godoy buenas tardes a mi amigazo buenas tardes buenas tardes Michelle fuerte abrazo hasta donde te encuentres el pidio Saldiva saludos para Jalpa saludos hasta Jalpa oigan que que como está el calor allá en Jalpa porque sabemos también ahí que Jalpa está casi este a Colotlán si no lo recuerdo y pues los calores también son tremendos eh dice Marichuy nos vemos en la ermita ahí está Marichuy para la fiesta bien puesta para la fiesta de la ermita de los Correa eh Marí Sánchez que bonito saludos saludos crisol el evento es a las 7 no se cancela así es hermosa tienes toda la razón el evento es a partir de las 7 de la tarde entonces pues mientras nos refresca verdad mientras nos refresca un ratito por acá nosotros andamos aquí dando la vueltecita y pues miren nada más como que llega como que que el airecito se quiere llevar las nubes para otro lado pero pues no le hace que nos llegue un poquitito como dice en la lluvia pero que que nos refresque verdad saludos hola desde Malpaso eso ahora donde de regreso para el capi de Malpaso eso saludotes gracias por visitarnos claro que si un abrazo ahí están también parte de este nuestra gentecita aquí vecinos de Malpaso además nuestros bonitos saludos también que pues también a ellos se vienen a visitar Jerez vienen a las tostadas vienen este a divertirse un ratito y también por allá Luis Rodríguez saludos desde Texas saludos amigo desde Texas perdón hasta Texas Mari de la Torre hoy hay muchas Maris conectadas se pusieron de acuerdo las hermosas Maris dice saludos Blanca saludos hermosa dice Crisol jardín se ve hermoso créanme que sí más con esta lluviecita híjole se va a ver super más bello la mera verdad super más bello otro ya nos estamos refrescando está a gustito la caída de la lluviecita Juan Varela un cafecito en familia híjole no me digas porque me dices en el mero punto el cafecito y más con esta lluviecita pues se antoja más mira ahí está la foto del recuerdo también para las personas que vienen de la Unión Americana aquí en su querido Jerez Zacatecas y dice también por acá este me encanta me encanta Oreño Gómez Arlet saludotes no sé si me faltó un saludo no sean malitos vuélvamelo a poner por allí si faltó un saludote con mucho cariño adelante ah miren por acá Hortencia Lozano saludos desde Isperi California saludotes hermosos hasta allá Michelle me encanta me encanta oigan pues yo no sé pero hoy traemos mucha audiencia por acá miren les digo que como que quiere llegar y como que se va la lluviecita ya por aquí ya ha mojado poquito pero pues igual que llegue que llegue bien verdad como dicen y luego ya nos refresque dice María Guadalupe saludos para la ermita de los Correa y los Murillo claro que sí hermosa ahí están juntas un fuerte abrazo para ambas Flor Félix Dios quiera ya pronto les llueva dice ya hay señales de pronto que va a llover claro que sí este vi el pronóstico verdad ayer también chispeó poquitito pero fue muy leve nada más ayer sí de plano sí fue muchísimo este qué les puedo decir el aire fue muchísimo como una tormenta de aire no tanto en la cabecera sino como más bien en los alrededores y hoy como que está el aire que hay lluviecita y como que el mismo aire se la lleva pero ojalá y nos bendizca que la lluvia de verdad dice por acá Lourdes Lulú saludos desde Los Ángeles saludos hasta Los Ángeles hermosa hasta allá y pues vamos a seguir dando la vueltecita por acá pues ya un ratito más van a instalar las sillas ya el escenario estaba desde temprana ahora instalado y pues el evento pues decirles que va a ser a partir de las 7 de la tarde para las personas que nos preguntaban verdad ahí nos preguntaban en redes sociales que a qué hora si va a presentarse las agrupaciones a qué hora si va a ser el cierre de campaña de aquí también del candidato Mauricio pues va a dar las actividades a empezar a partir de las 7 ahorita si mal lo recuerdo ya son las 5 de la tarde entonces pues te da falta ratito verdad sirve que pues ya ya se vino este una lluviecita para refrescar un poquito porque los calores están tremendos Rosy Diaro saludos para la familia de la ermita de los Correa desde Los Ángeles un abrazo hasta allá Sol Godoy dice saludos para Brigitte Esperanza Hortencia Rubén Flores Adela Rodríguez y para toda mi familia de las Liebres Jalisco por allá saludotes Dana dice por acá ese mensaje pues bueno ya este como dicen vea Dios dirá verdad si si se lleva ese a cabo este ya el de arriba es el que sabe verdad entonces pues mientras decirles que esta también es la información ahorita que andamos aquí en el centro de Jerez Zacatecas entonces eso también es por parte de la información ya como que se sigue despejando un poquito la la lluviecita como que les digo que yo era si estaba saludos chicos acá de los TR siempre chambeando por acá desde temprana ahora saludos chicos hola y pues como decirles verdad que en Jerezito pues hay gente bien trabajadora vamos a ver a dónde déjenme les digo donde se escuchaba un poquito las campanadas en María Auxiliadora vamos un poquito para allá que también es su fiesta vamos a dar este recorrido aquí por el centro dice por acá este saludos para Erick García saludos para mi familia del huejote desde Los Ángeles vámonos saludos hasta el huejote por allá un fuerte saludote dice por acá Rosy de Aro que festejan pues bueno saben todos estamos en bueno se está en el proceso procesos electorales entonces son como los cierres de campaña que han tenido diferentes candidatos y el día de hoy es el del candidato este del PAN Mauricio Sandoval y va a ver pues el cierre el mensaje y pues algunas agrupaciones eso sería para la respuesta de Rosy Aro dice por acá también Nita saludos a Irma Olguín de Cecilia de Monterrey Nuevo León ajá saludotes hasta Monterrey Nuevo León un fuerte abrazo hasta allá que tal los calores allá imagino que están tremendos no también dice por acá Argelia Menchaca saludos para la ermita de Los Murillo oya ve aquí lo peinan y bien guapo aquí con los chicos de Don Mostacho Barbería y para quien quiera verse más guapo ahí aquí vengase a arreglar de todas las edades ahí está también ahora sí como dicen artistas y con talento este local en la barbería verdad pues miren también otro bonito de los paisajes es que cuando se nubla se resalta más la belleza arquitectónica de Jerez Zacatecas entonces vean nada más el edificio de la torre se ve hermosísimo con esas nubes y con esas chiles o sea ya se llaman que acabo de de pasar otro también lugar muy representativo que siempre extrañan también nuestros paisanos que cada mes de septiembre vienen también aquí a la mañana en Nuestra Señora de la Salida próximamente ahí están hasta las campanadas parece que invocamos acá a Nuestra Señora de la Soledad con estos hermosos campanados es que es el reloj el reloj por ahí ya no funcionaba el reloj ya decirles que el reloj no funciona perfectamente bien ahí podemos observar que ya van a ser las cinco este diez por allí y pues bueno vamos a continuar con este recorrido vamos a ir allí a a con María Auxiliadora que ha sido sus festejos no lo recuerdo sus pre festejos dice por acá así Argelia Menchaca saludos para la ermita de los Murillo de parte de Argelia desde Riverside un abrazo un abrazo hasta allá saludos también para David para mis amigos de varios lugares saludotes David Emily Soriano saludos Blanquita saludeme a la familia Soriano de Los Aro de este de aquí de Mexicali claro que sí un fuerte abrazo para esa hermosa familia también este de Los Aro de parte tuya Meli y también por acá listos para ir para el cierre de campaña miren esos ya están puestos ¿verdad? dice Nita si fuertísimo llegamos a 46 grados híjole ahí en Monterrey ¿verdad? bueno perdón en sí ¿verdad? en déjenme ver dónde pero sí están los grados bien tremendos sí ahí en Monterrey Nuevo León híjole no 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 46 grados bastante vean nomás el rayo que se vio por allá quien lo pudo observar nosotros la mera verdad déjenme les digo hemos llegado a 38 y es lo que les decía que de repente pues no sé si aparte de mí a alguien más le ha dolido la cabeza con esas fuertísimas temperaturas pero imagínate allá en Monterrey 46 grados no la verdad mis respetos imagino que pues ahí estar como que cada momento estarse hidratando ¿verdad? cada rato entonces sí está complejo la verdad pero pues cuídense mucho hidratense y ojalá que también pronto lleguen las lluvias para allá dice por acá este Ureño Arlet qué bonito sí mira por acá se puede observar más padre con con estas este ¿cómo se puede decir? con estas nubecitas que quedan de venir por acá hermosas hola soy la Godoy hermosas talas liebres saludos a la virgencita de tu parte hermosa saludos a la virgen de la soledad Eduardo Rodríguez saludos para toda la gente bonita de cárnicos de Jerez de parte de Eduardo Rodríguez claro que sí un fuerte abrazo para todos ellos que pues siempre andan bien este pilas verdad chambeando diariamente de temprana hora y esta tarde Oscar Hernández López Blanquita mañana en Valparaíso Zacatecas está el cierre de campaña nuestra candidata Simonita Ramos Leal gracias perdón Oscar por la información y pues enhorabuena verdad enhorabuena ya creo que mañana es el último día si mal lo recuerdo ya de estas actividades electorales entonces pues enhorabuena hasta allá Oscar y pues a darle a darle verdad como dicen Mercedes Rebele saludos desde Visalia Dios te bendiga saludos hasta allá gracias igualmente Dios te bendiga también Lilita bonita saludos hola hola saludos a mi hermano Manolito que hoy cumple años gracias saludotes un fuerte abrazo cuantos cumple y le deseamos todo lo mejor al cumpleñero que se la pase bonito y que bonito también este que tenga una hermana que le mande esos bonitos saludos un fuerte abrazo a a Manolito de parte de nosotros fuerte fuerte abrazo con mucho cariño dice Oralia Sánchez saludos hasta el Maguillito y arriba mi jerecito saludos desde California claro que sí hermosa saludos a la vida comunidad del Maguillito Juanini Orozco saludos desde desde Diego desde Diego bueno saludos más bien para Diego de familia Orozco claro que sí hermosa Bridget saludos desde Zacatecas que tal por allá hermosa ya les llovió como andan por allá con los climas Oralia Sánchez muy bonito nuestro lindo Jerez Lupita hermosa bonita tarde dice hola hola Blanquita saludos hermosa Lupita saludotes gracias dice por acá Holguín saludos hasta Monterrey saludos hasta Monterrey un fuerte abrazo de parte de Arre Güera Holguín y bueno vamos a pasar rápidamente por acá lo prometido es deuda dijimos que vamos a venir aquí con María Auxiliadora adiós vamos a pasar quien no ha venido a estas fiestas aquí este en esta en este templo aquí en la calle de la de las flores y pues calle poquito hola hermosa hola bien hermosa van a ofrecer flores ok hermosa oye yo diciendo la fiesta ya pasó verdad oh ya ves se me fue bueno hermosa la próxima pero aquí está por ofrecer flores que días hermosa ahora y mañana el viernes la coronación que vamos a coronar a la virgen ay que bonito pues miren ahí están y ya no tardan en llegar las niñas verdad padrísimo es de las 6 de la tarde a las 7 muy bien pues vamos a saludar a la virgen pásale permiso y ahorita gracias pues miren por acá poquito vamos a saludar aquí a maria por aquí y vamos a a enfocarla y miren nada más y pues como dicen verdad ya fue su fiestecita el viernes pero pues continúa este ofrecer flores por acá que nos recuerda este bonito lugares que nos recuerda también este esas emociones verdad de venir aquí con las primas este con las niñas pequeñas y los lorcitos bonitos también que hace la esencia de ofrecer las flores pues bueno hermosa gracias adiós cuídenseme mucho y un abrazo gracias gracias adiós hermosa bye pues bueno ya fue su fiestecita quizá me me confundí yo pero pues ya venimos también a resaltar parte de que pues sigan rescatándose verdad de esta parte de la devoción esta parte también de la unidad familiar y pues bueno como podemos observar por acá pues vean nada más este templo este templecito por acá y también mencionarles este adiós adiós hermosas también emprendedoras que pasan y pues los hablamos con mucho cariño y les decía verdad vean nada más que bonito templo podemos observar aquí cuantas emociones cuantos recuerdos desde que éramos pequeños que nos tocaba venir aquí a ofrecer flores al festejo este que más en las posaditas verdad también otros los puntos y esta calle también tan bonita y tan representada que es la calle de las flores aquí en Jerez Zacatecas y pues vamos a seguir el recorrido como ven hoy dijimos que vamos por las calles de Jerez entonces vamos a seguir ahora ahora vamos acá para el teatro hay actividades en el teatro en cuestión de actividades artísticas creo que también se están llevando las jornadas Candelario Wizard si mal lo recuerdo aquí en el teatro no sé si hoy hay actividad o ya fue nada más el día de mañana y dice por acá el Rafa Toys dice saludos saludos el Rafa un fuerte abrazo feliz tarde pues miren ya la lluviecita ya nos llegó por acá hola ya nos ya nos llegó emocionados ya nos llegó emocionado la lluvia ya caen mínimas gotitas y esperábamos pues verdad la lluvia con mucho este entusiasmo porque pues les decía aparte de que ayuda al campo este pues también aquí se limpian nuestras calles este se hidratan los árboles y nosotros también verdad entonces pues bueno esperar como que llega como que quiere y como que no verdad ay cuida la hermosa y dice por acá también Mónica la capilla de María Auxiliadora saludos claro que sí hermosa saludos Hortencia Villa dice hola Blanquita saludos para la familia Guadiana Villa de la colonia San Isidro claro que sí un fuerte abrazo para la bella familia este Guadiana Villa de parte tuya dice por acá también José Castañeda saludos para Laura que nos ve desde el poleo Fresnillo saludotes hasta el poleo y también este toda esa gente también que viene de Jerezito de Fresnillo también un fuerte saludo por allá con mucho cariño dice por acá también siguen llegando los saludos día de hoy andan muy muy activos y activas eh seguimos varias varias personas por acá conectadas bueno creo que hasta el momento eran esos ah bueno calle Tere Torres dice Blanquita un video de la colonia Guadalupe ay pues bueno ahí ya tengo este la lista allí un videíto ahí por las calles de la colonia Guadalupe muchas calles también por ahí este de la colonia Guadalupe está la la calle del río esta la calle también que va allí a a al fraccionamiento el molino también que no recuerda por allá entonces pues por ahí ahí estamos pendientes hermosa Tere saludos también para Alejandro del río saludos desde Fénix Arizona un fuerte abrazo hasta allá oigan me dicen que ya para la Unión Americana está muy cambiante el clima verdad que está un montón de calor y que la madrugada un montón de frío entonces pues me imagino que está más drástico que acá en Jerez acá todo el día tenemos calor todo el día hasta el día de hoy que estuvo nobladito ¿verdad? Mónica un saludo de Fénix Arizona claro que sí Mónica Díaz un saludote hasta Fénix Arizona hermosa Silvia un fuerte abrazo teníamos rato que no nos veíamos saludotes hermosa dice Silvia Esquivel saludos Blanquita desde Realto California bendiciones saludos gracias hermosa un abrazo con mucho cariño también y pues bueno seguimos por estas calles de Jerez este martes este martes ya miren ya rápido se están yendo los días los meses ya en esta semanita se termina el mes de mayo y continúa el mes de junio y pues ya vamos a seguir por acá al rato van a estar los churritos rellenos listos ahí siguen acá las las tostadas con nuestro buen este Philly por acá listo y puesto como siempre todos los días y todas las tardes acá están las chicas las maestras hola que andan haciendo eh hola bellas saludotes bueno pues van a hacer una actividad por allá y mencionarles que el edificio de la torre pues ya está hola que actividad tienen de arte de arte ah padrísimo a ver aquí los voy a ver poquito es que tienen una actividad de artes acá sí presúmenos presúmenos vámonos eh Susi García ah nuestra bella hermosa Susi miren aquí traigo un detallito también de ella que me lo dio con mucho cariño y siempre lo traigo eh ahí está para que vean el artista de jerezana que es y ahí ¿cuándo va a ser mi Víctor el 14 de junio el 14 de junio viernes ah pues ahí nos vemos pues ahí está una primicia de ahí está y de todas las artistas y artistas adiós hermosa bye bye ahí está la bella artista también jerezana Susi García como dice todas sus artes son desde el corazón y véanme que esta pulsera que también me regaló nunca me la quito la siento muy bonito porque es como un símbolo de amistad y aparte de pues de ese valor de nuestros este artistas jerezanos ¿verdad? y vamos a continuar con este recorrido yo sé que llegaron más saludos yo sé yo sé dice por acá también ay ya no me refresqué ahora sí ya puedo ir hasta donde quiera no no se crean vamos a andar aquí dando la vuelta dice Timmy Mancillas mi lindo jerez un saludo desde Indianápolis Indiana saludotes hasta allá este Trinity Trinity perdón saludos hasta allá Trinity hasta allá un fuerte fuerte abrazo pues miren el clima está agradable así que no hay excusas ahora sí de venir a hacer tus mandados hay excusas de venir este a darse una vueltecita por el centro siguen por acá el aire las ¿cómo se lo puedo decir? las palomas siguen allá por allá los aires y dice por acá también saludotes Mónica Díaz yo quiero una pulsera como la tuya ah hermosa te voy a dejar ahí este llegar la ¿cómo se llama? la la página pero déjenme decirles que también en esta partecita de acá hay también artistas hay artículos para fiesta hay artesanías toda esta calle aquí donde está Burritos Gonzalo también hay artistas hay este pues gran variedad quien quiera venirse a a consumir lo jerezano lo local también toda esta parte tenemos varias varias artistas donde se paran los taxis en la calle Aurora también por ahí pueden venir y pues también decirles por acá también está todo lo que viene que quiera un vinito tinto este que quiera un recuerdito de jerez aquí también lo puede comprar en Evelior productos regionales el chocolate el semi amargo el amargo el tradicional aquí lo puede encontrar ya sabe el horario es de la mañana y tarde hay todo lo que puede encontrar este regional los productos de los artesanos aquí también están con nuestros amigos de Evelior en calle Aurora número 24 esquina con calle este del espejo acá también otros lugares esta bótica del café quien quiera un buen café este aquí también lo puede lo puede tomar ahí podemos observar ahorita pues se dan arimesitas a veces afuera este pero ahorita por la lluviecita pues se metieron pero también quiera un frappé un chocolate este 100% por allí rico ahí también este lo puede encontrar dice por acá seguimos se me van los saludos ya ven hace una pulsera claro que sí Mónica voy a hacerte llegar la página con mucho cariño y de todos los colores todos los colores y todos los diseños de ahí nuestra bella Susi García Josi García dice hola como está la calor pues créanme que de 35 grados creo que ya bajamos a unos 28 o 30 con esta nube con lo nublado que llegó perdón dice gracias igualmente nada hermosa Trinity María Rodríguez saludos blanquita un fuerte abrazo vamos a pasar por acá porque creo que el día de hoy es de todos y hace las 5 de la tarde y es entonces ah no pues están aquí presento flores a las 5 de la tarde entonces vamos a hacer un recorrido dice por acá Trinity un saludo para la familia que reside en el rancho de Santa Rita adiós maestra saludos a toda la gentecita de la gente de Santa Rita creo que estuvo o sigue debajo de la fiesta patronal es un fuerte abrazo para ellos y para ellas también verdad seguimos María Rodríguez que lindo se ve así nubladito la mera verdad si les decía que resalta más la belleza de Jerez en lo arquitectónico en lo verde también también esto está muy padre y ya nos refrescó esperábamos la lluviecita estuvo como ayer verdad que iba a venir iba a venir a venir cayó poquita chispita y se nos fue la lluvia nomás si nos despeinó el aire y la tierrecita que se agarró verdad vean nada más también una parte de Jerez es esto la parroquia de la Inmaculada Concepción de María y ahorita pues está en lo que viene siendo de ofrecer flores verdad ahí está ven nada más qué belleza y pues seguimos con este recorrido aquí por las calles de Jerez adiós y dice por acá Elia Magallanes saludos de Florets Park Illinois saludos hasta allá un fuerte abrazo este cómo están por allá si hay clima frío calor o igual los dos al mismo tiempo sabemos que por allá los climas son muy cambiantes pero un fuerte abrazo hasta allá Josie García dice qué bueno gracias allá nos dice qué bueno gracias allá nos vemos en dos semanas desde California gracias hermosa Josie y eres bienvenida acá a tu tierra Jerez Zacatecas ya vemos que muchos ya van a salir de vacaciones entonces este pues si está pensando venir ya sabe dónde ir a comprar ya sabe dónde ir a comer ya sabe por dónde recorrer las calles entonces pues seguimos con este recorrido y por acá nos vemos ¿verdad? Josie y sigue por acá Trini te dice y siguen de fiesta ah siguen de fiesta allá en Santa Rita ah bueno pues saludos a todos hasta allá un fuerte abrazo a ver tenemos la oportunidad de ir en esta ocasión porque por lo regular vamos a Luzaro este pues faltaría una experiencia por allí ¿verdad? en Santa Rita mañana este agradecer otra vez la confianza de ahí de nuestros amigos de de Bocas de Rivera que estuvimos por allá una temporadita adiós hermosas tuvimos ahí una temporadita y ahí en su feria también el día de mañana vamos a ir a Titanac gracias ahí por la confianza a la bella Rafita y a su familia gracias por ahí nos vemos mañana entonces pues como dice seguimos de fiesta y ahora nos toca ir ahora de fiesta por allá también ¿verdad? pues miren acá también están las artesanías las artesanías listas y puestas para que también quiera venir por acá pues ahí está dice por acá saludos a mi papá Delia Acuña saludos a mi papá saludos a tu papá hermosa Delia fuerte abrazo Trinity si de veras de ir se pone bonito pues bueno vamos a ver si nos toca ir en esta ocasión y disfrutar también de sus fiestas ahí en en esa comunidad también muy unida ¿verdad? muy unida y muy muy este pues bien organizada la cuestión de las fiestas y la comunidad de cualquier otra situación pues siempre están bien unidos ahí en Santa Rita dice por acá Lidia García saludos Blanquita desde Chicago aquí está lloviendo pues aquí la lluvia no nos quiere llegar bien este como que quiso agarrar bien la lluvia al inicio ya estábamos ahí como de híjole si va a llegar la lluvia que padre para refrescarnos y nomás nos está espantando porque llega el aire y se la lleva entonces pues también mira otro de los puntos también en esta calle de aquí es que pues quien quiera venir también a comer está taquería de las cuatro milpas está entre la esquina de la calle de la parroquia y la candelaria wizard entonces también ahí quien tenga hambre véngase para acá y vamos en este andador ahí están nuestros amigos de las artesanías ahí para también quien quiera llevarse unas artesanías bonitas ahí también las puede llevar miren sigue chispeando este de poquito bueno casi no se nota mucho vean mi mano sigue chispeando pero como que no quiere llegar la lluvia como que quiere y como que se la lleva el aire pero pues otros encantados porque nos estamos refrescando en esta tardecita este después de calor verdad hermosa flor feliz se mira muy bonito nublado chulada blanquita gracias por compartirnos nuestro bonito jerez no pues al contrario gracias a ustedes por estar conectados verdad porque aunque tengamos uno como dice mi compañero Javier pero que nos esté viendo eso es importante nosotros vamos a seguirles transmitiendo verdad y pues acá creo que somos más de 70 entonces pues seguimos dando la vuelta acá están los churritos este las frituritas por acá ahí están don gelipe listas y puestas por acá está la fruta también lista y puesta ahí este los comerciantes porque el rato con la fiestecita ellos van a ofrecer sus productos a los visitantes verdad los que se vengan aquí a a las actividades acá también están donde elote está nuestro amigo también por acá este de los elotes listos puestos ahora sí hombre prevenido vale por dos ahí está con la con la sombrilla también por allá y este por acá también la la fruta las carnitas y demás hola buenas tardes amigo pues miren están listos los elotitos ya como que apretó un poquito la lluvia la apretó un poquitito ahora sí es como que a gusto saludos acá nuestros amigos buenas tardes acá también siguen las carnitas listas y puestas vean nada más no pues aquí aquí pura vida vean nada más saludos a francisco morales saludos francisco y vean nada más ahí están las carnetas aquí cuál cuál sufrimiento ni que nada verdad ahí están las listas las tosticarnes este por acá todavía hay salsa picante y no picante déjenles digo cuál vale para cuando vengan pidan esta es la no picante la que no se ve tan rojito esta es la no picante para los que quieran experimentar comer de poquito en poquito ahí está la de no picante los que ya traen pila y ya conocen o que se la quieren curar ahí está la picante la picante es la preferida casi de la mayoría porque es la tradicional entonces decirles quien quiera ese picorcito y y curársela pues pida la picante verdad o la puede mixtear dice por acá Triti que rico la mera verdad si flor también igual que rico pues miren ahí están las tosticarnes ahí está también los duros este las salsas las tostadas las personitas por acá pues disfrutando de este martes estamos casi ombligo de semana pero pues aquí también están nuestros chicos al 100 siempre ofreciendo esas tosticarnes esas tostadas saludotes acá de nuestros amigos de el salón es de Jerez es de Jerez estos tazos duros ahí está miren horarios días dinos porque yo sé que están todos los días y para llevar así que pues aquí los van a los van a consentir verdad entonces pues vamos a seguir este recorrido por acá ahí siguen las campanadas las campanadas siguen ya se soltó así un poquito más el airecito por acá ahí está nuestra gentecita disfrutando esta tarde adiós ahí está un poquito por acá y vea qué chulada de jardín ahora sí qué chulada las campanadas ahora sí llegó un poquito más la lluvia porque a veces dicen mientras llegue bien y apriete bien la lluvia se va a tranquilizar un poquito más este el calorcito saludos amigos ¿eh? pues vean nada más la chulada que está llegando eso es de buena suerte ¿verdad? ahí está adiós dice que qué chulada y qué es agua bendita pues la mera verdad que sí que siempre esperamos la lluvia siempre esperamos que se refresque todo por acá vean nada más acá también este pues hasta los momentos se vean bonitos ¿verdad? dice Delia Acuña yo nací en la 16 pero ahora me encuentro en Los Ángeles y ahora mi papá está allá me gustaría ir a las fiestas muy bonitas muy bonitas muy bonitas tardes claro que sí hermosa y pues cuando gustes ya sabes que aquí en Jerez tu tierra nunca va a dejar de ser tu tierra ¿verdad? y más que nada pues este si eres de aquí y en esa parte ¿verdad? que ustedes saben que en Jerez se disfruta este mucho lugar a veces cuando nosotros andamos lejos poquitos días los extrañamos imagínense ustedes ¿verdad? pero pues decirles que así el día de hoy se aprecia este pues el el clima hasta ahora sí ya muy agradable muy a gusto muchas veces nos tapamos yo también traje mi suéter pero todavía no me lo pongo saludos acá a nuestros amigos buenas tardes y pues seguimos ¿verdad? seguimos por acá vamos a descansar poquito y ya nada más vamos a seguir ¿verdad? el Jerezano Alegre saludos a toda la gente de Jerez hermoso desde Los Ángeles California saludotes mi Jerezano Alegre ¿qué más hermoso nombre este puedes ponerle ¿verdad? el Jerezano Alegre ¿por qué? porque saben que Jerez es alegre y porque eres de orgullo Jerezano ¿eh? saludotes Flor Félix dice bendito Dios que llueva y que llueva oiga nada más y ahora sí ya nos estamos refrescando pero sigue el airecito llevándose la lluvia pero seguimos a gusto con este clima y es como las chicas también y los caballeros que están ahí y las banquitas no, no se respira bonito agradable Berenice Mendoza saludos desde Pasadena California bendiciones el Jerezano Alegre dice así mero bueno qué bueno que así lo describimos ¿verdad? mi amigazo Delia Acuña saludos y gracias por transmitir bendiciones un gusto Delia un fuerte abrazo y pues claro ya hace falta una bonita transmisión de nuestras calles de Jerez ¿verdad? oigan si me andaba pasando también un fuerte saludo este para la familia hasta la unión americana una familia que vemos a la familia puente ya me acordé la familia puente que nos sigue desde Los Ángeles California hace unos días la vimos los vimos perdón por acá en Jerez entonces un fuerte abrazo para la familia puente desde la unión americana entonces saludotes hasta allá hasta la unión americana dice César Trujillo qué chulada la mera verdad que sí entonces amigos un momentito más nos vemos decirles que pues está rico el clima está ese airecito bonito que deja la lluvia un ratito pero luego se la vuelve a llevar pero nos está refrescando bien a gusto entonces mandamos un fuerte saludo a todas las personas de la unión americana y pues esperamos que este bonito recorrido les haya les haya gustado nosotros vamos a recargar pilas de las dos pilas las pilas del celular y el estabilizador y las pilas de comer entonces pues ya saben un ratito más nos vemos por acá en el centro para más y más actividades y pues decirles también a las personas que nos preguntaban de las actividades pues miren ya están colocando por acá las las sillas entonces un momentito más a partir de las siete de la tarde pues ya comienza también este gran sierra de campaña aquí en Jardín Rafael Paz y pues decirles pues que va a haber diferentes agrupaciones y más entonces saludos a todos y pues esperemos que les haya hecho de su agrado este bonito recorrido que hicimos nos faltan más calles nos faltan más recorridos pero vamos poco a poco ahora con mucho cariño Flor Félix bendiciones Blanquita igualmente Flor un fuerte abrazo un fuerte saludo hasta la luna americana y pues bueno que más podíamos pedir verdad un día bonito un día fresquecito y pues bueno saludos a todos y bonita tarde no me despido porque un momentito más regresamos saludos a todos